Hace mucho que no hago revisiones de productos peculiares de Ben Diez Y bueno, aquí tenemos este producto de Ben Diez, el cual es un Póster de feliz cumpleaños, pero obviamente pues está bien chévere, hay que verlo de cerca Aquí está un dibujo de un pastel de feliz cumpleaños Aquí está el póster de Ben Diez, original Aquí dice la palabra cumpleaños Y aquí dice feliz Y obviamente aquí está otro póster de Ben Diez Alien Force El cual vamos a mirar, miren aquí están los alienígenas, aquí está Ben y sus amigos El logo de Alien Force Esa cosita para guardar este gigantesco póster de feliz cumpleaños Del cual obviamente lo iba a utilizar para ponerlo de mi cumpleaños Utilizar para el día de mi cumpleaños, pero pues me dio flojera y pues no lo usé Así es que pues se puede extender básicamente con estos hoyitos que están arreglados de manera sistemática O sea que se estira pues O sea todo esto se estira Lo puedes poner en tu cumpleaños o lo que guste Ahora vamos con el siguiente Es parecido pero difícil Y bueno aquí tenemos otro póster de feliz cumpleaños Obviamente hay que verlo Aquí dice feliz cumpleaños Aquí está el típico dibujo de un pastel Aquí está un póster de Ben Diez Aquí dice cumpleaños Y aquí está otro póster de Ben Diez Alien Force Fíjense Fíjense muy bien Ahí están todos los alienígenas Incluyendo sus supremos Aquí está Ben y sus compañeros Una pose muy épica Y bueno vamos a ver este póster y el otro De manera igualada Y bueno pues aquí están los dos pósters Iguales pero diferentes Y pues obvio los dos se pueden estirar Para ponerlo en tu pared Cuando cumples años y demás Y si cumplí 23 años Eso es algo bueno Y en fin vamos a ver bien los pósteres Con mucho cuidado Y bueno Los pósteres que tienen las dos Son pósteres de Ben Diez Esos pósteres me los voy a quedar Y pronto les revisaré Esos cuatro pósteres Para que sean cinco pósteres Como el que tengo Y obvio pues No todos los revisaremos en póster completo Pero por ahora Solo vean nada más Y si son productos What the fuck De Ben Diez Por así decirlo Y bueno eso es todo por hoy Nos vemos